Pero sí, si solamente con mis palabras funciona igual, güey. Contexto man, contexto man, güey. Resulta y resalta que hace dos días Roberto había empezado su... Roberto Seine, no el que te dejó el culo abierto. Roberto empezó un extendible, creo, de una semana, una madre así, güey. Y durante el directo, el contexto completo es que a Roberto le empiezan a preguntar sobre el tema de Dalas y de Juan, a lo mejor por eso borró el directo. No vamos a ver el clip porque Roberto borró el directo, entonces no lo vamos a poder ver, así que se los voy a contar yo a memoria. Entonces le preguntan y él para evitar el tema, dice que él simplemente ve o habla de los canales de salseo cuando hablan de él. Y menciona a Chismeyoutubero porque, les digo, él solamente ve a los canales de chismes cuando hablan de él. Y menciona que Chismeyoutubero dijo que Roberto era una lía de feminista que porque vio a Roberto en una foto con una pañueleta verde y que Chismeyoutubero se acordaba bien específicamente de eso y que no sé qué y bla, 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 ¿no? Y le dice así como que no tengo nada en contra de ti, güey. Pero... pero te pasas de verga y que no sé qué y bla, bla, bla. Estoy parafraseando un poquito, ¿no? Me hubiera encantado ponerles el clip, pero Roberto borró el pinche directo, güey. Entonces no se va a poder. Y vamos a ver, vamos a ver, este... El video de Chisme que se refería, que se refería a Roberto, que es en esta parte de como por aquí, creo, güey. Creo, búscalo en YouTube. Ya lo busqué y no está, güey. Ya lo busqué y no está, güey. Entonces, este... va a tener que ser simplemente a memoria, güey. Van a tener que confiar en mi palabra, güey. Se los juro, güey, que fue así, güey. Es neta que fue así, güey. Yo no... yo no gano nada mintiéndoles, güey. En especial con tema Roberto, que Roberto también me cae muy bien, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que dijo Chisme, güey. Porque pobrecito, pobrecito Chisme, ya lo cacheteó Ari, güey. Y parece que Roberto otra vez lo cacheteó, güey. Entonces vamos a ver qué pedo. Con su ex, Miare, pues supongo que lo que viene a decir y el argumento que tiene Dalas de esto es porque, vaya, el propio Roberto sigue a Miare. Y algo curioso es que no encontré ninguna fotografía de esto, pero me acuerdo, me acuerdo haber visto precisamente una fotografía de Roberto del 8M en donde tenía el paliacate, no sé si amarrado en la frente o en la mano. Pero me acuerdo, me acuerdo, tengo esa imagen y también he visto un par de comentarios de Roberto precisamente hablando de este tema del feminismo actual, apoyándolo full, full, ¿ok? Es a eso a lo que se refiere Dalas, con que todos estos progres empiezan a apoyar todo este movimiento cuando ellos son de la misma calaña de lo que supuestamente se están quejando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a... Chisme, güey, qué pedo, güey. Les digo, me hubiera encantado, güey, neta, les juro. Lo que me hubiera fascinado es que mejor lo hubiéramos escuchado desde las palabras de Roberto como tal, güey. Que hubiéramos escuchado las palabras de Roberto como tal. Pero es que el cabrón borró el pinche directo, güey. ¿Por qué borras el directo, verga? ¿Me quitaste extracto? Un besito para Roberto. Verga, se me olvidó lo que iba a decir, güey. A ver, aquí Chisme, es verdad que como canales de salseo, si llegamos a utilizar la carta de la memoria, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy aplicando justamente la carta de la memoria, güey. Pero en este caso yo creo que hubiera sido mejor que hubiera puesto aunque sea una sola prueba, güey. Porque Chisme dice, me acuerdo de haber visto una foto que no sé qué. Ok, no la encontraste. Pero luego dice, también recuerdo haberlo escuchado apoyando al movimiento feminista, a full y que no sé qué. Pues pon un clip, güey. O sea, busca algún clip, algún tweet, algo. O sea, es verdad. Creo, güey, creo. No me acuerdo. Por eso les digo que hubiera sido chido escuchar el mensaje completo de Roberto. ¿Para qué borras el directo, cabrón? Creo recordar que Roberto sí dice algo así como de... Que él sí apoya al momento, pendejo. Al movimiento porque... Creo que las palabras textuales eran le parecía un movimiento noble o algo así. No estoy muy seguro, güey. Aquí ya podríamos entrar en un debate de si el feminismo de la tercera ola está mal del culo. De si el feminismo de hoy en día están chaladas de la cabeza. De si México es o no es un país machista. De que si chingue o no su madre, Carla Panini. Yo creo que aquí todos estaríamos de acuerdo que efectivamente que Carla Panini chingue a su madre, güey. ¿No? Pero en este caso, güey, a lo que nos truje Shensha es... Son las palabras de chisme, güey. O sea, porque... Sería ya la segunda vez que se equivoca Chisme. O sea, primero con Roberto, pero Roberto apenas lo saca a relucir. Pero, o sea, ya lo vimos en... No me acuerdo si es extracto de esa madre o dónde lo metí. Que arriba el matriarcado y la otra. Que Ari, pues sí le soltó su cachetada a Chisme, ¿no? Fue con el tema de... Ah, pues con lo de Juan y Ari y lo del stream Snipe a Windy y la madre, ¿no? Y que Ari le dijo, no, oye, yo veo tu contenido y la chingada, pero pues la cagaste. La neta, muy mal por tu parte. Y le da acá una buena cachetadita, ¿no? Entonces con el clip de Roberto, güey, podríamos utilizarlo. Si Roberto no hubiera robado, no hubiera borrado el maldito stream, maldita sea, lo podríamos haber puesto, güey, para, pues, tener el contexto completo. Igual, de otra manera, soy otre, compañere. Dime, compañere, por favor. De igual manera, pues vamos a aplicar la carta de la memoria. Como ya tengo la miniatura hecha, pues chingue su madre, vamos a utilizar esto y a ver cómo evoluciona esta madre. O sea, si Chisme sigue igual, el próximo que toca cachetearlo es el Dead o Juan Guarnizo, ¿sabes? El que sigue en la línea de cachetada, o es Dead o Juan Guarnizo, pero pues a ver qué pasa con el pobrecito. Ajá, aquí vamos a aplicar la de fuente, créeme, ¿sabes? Fuente, Arial 12. Comic Sans. Mi fuente, Arial 12, güey. Créeme, créeme. Ok, compañero. Pero bueno, ya, me voy. Chinga.